Se la comieron, el marcador, 3 a favor del 4K, 2 para Faisca, 4 no, 3, 3, 3, 4 a 3, 4 a 3, 4 a 3, 4 a 3, 2 baldo y 2 el duchero, vamos ganando o vamos perdiendo, 4 a 2 ganando, 4 a 2, 4 a 2, 4 a 2, y pelitos del show 2 también, si, 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 claro, se vio la diferencia, y buen pase yo, buen pase de ataque, 29 minutos faltan, 29 minutos, ah, cierto, ah, guatero, 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 para que enfríe un poco en la cabecita 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 para que la revolución cuando se calienta cuando le explota el rededor para que este equipo abajo tiene controlado y tocando toque 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 pero si le dejamos chance no están diciendo lo que estamos perdiendo ahora ahora si aportemos el pullazo pero quien quiere que te dé el pullazo el asistente ah es que tan seguido juegan ustedes porque tienen tienen un equipo nada tiene buen equipo en una semana grande Nunca han llegado, siempre dicen vamos a llegar, vamos a llegar, nunca llega Era el de Nano, pero ya el de Nano ya ni estaba R entra en vos en vez de pichis, oiga la oiga y despues lo niega y despues lo niega Si yo escuché pero vos pidiéndoselo como que dice mi amor mi amor dedicámelo Al principio el dijo Pero no va a ser ni una Pero paja va, cuegan mas quizás Por el movimiento que hacen y todo se les nota que llaman Estan vendiendo todo pa Imagino que las charolas así Pichis va a entrar aquel, ves Háganse mas para acá y vuelve Gracias y ya está la propuesta a la delicia a la de san salvador vamos a un gol por la mayalia sabes la hamburguesita bolso vamos, vamos Henry por la torja a ver, guarde hoy sigue por el bocado vamos, vamos toque, toque a mí me asusta cuando viene la pelota a mí me asusta 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 está pidiendo a la primera entonces vamos 5 a 2 semitón portón y hoy no nos descuidemos chicos no lo había visto no te ha fijado que henry que está más delgado juega mejor cuando estaba todo gordo y eso dijo voy a probar como me ha funcionado es que la luz que vino estaba bien gordo le ha ayudado montó y le sirven los saltitos que hace todos los días dijo voy a hacer funcionar el ejercicio que he hecho una bebé como la mía yo estoy en la corredora yo estoy en la corredora es que la misma licra anda la misma licra ajá le digo yo que no había quien era quien le digo yo como que me pongo a mi con el gordomelo por la licra no había quien era quien de verdad pero no lo ha hecho suficiente pero se ha bajado poquito tampoco estoy así vamos 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 chele 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 por 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 15 ahorita le pedimos el cambio eso es lo que yo le digo que usted si me hace así como que estoy exagerada no lo que vos tenés que hacer es preocuparte por darle más hija por la cori chele por la cori uy 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 qué tipo ese pie en el corte esto fue el fastidio el poste para el viro el ejercicio , vas a bailar cuerpo cuerpo creo que el alas después después quítese la papa motiva tu marido alejandra ya que va llegando ahorita en el baño en el baño de este rato dios mío y 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